Música Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro 10 años construyendo confianza en el corazón de Colombia Mis más sinceras felicitaciones, reconocimiento sincero, honesto y abrazo fraterno Para todo el equipo de trabajo, para la red de pobladores Para la Junta Directiva del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro Ustedes son un ejemplo vital, importante Que es posible tener una vida digna, una vida distinta y diferente en esta región La dinámica, el carisma, el compromiso, la voluntad con la que vemos que desarrollan su trabajo Son un ejemplo para todos nosotros, los demás programas de Desarrollo y Paz Padre Jorge, usted y a su equipo, un abrazo fraterno Y ojalá que continúen en esta importante labor Porque todavía es muy largo el camino que nos toca andar para la construcción de paz en nuestro país Felicitaciones Música Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro 10 años construyendo confianza en el corazón de Colombia Música